¡Suscríbete al canal! El 17 de diciembre entregamos, con tu ayuda y con todos los televidentes de SAR, muchos regalos. Bueno, vamos a buscar sillas de ruedas, regalos para los niños. Cuéntale a la gente de qué se trata, Belki, porque estoy ansioso, porque quiero ayudar, quiero ayudar este año. Como todos los años, siempre ustedes colaborándome para que todos los años le alegremos la Navidad a niños de escasos recursos. Por eso mi fundación El Alma No Tiene Color, que tú ya conoces, trabaja por la población vulnerable del país. Y año a año, llevamos seis años maravillosos, llevando regalos lindos, regalos nuevos para niños de escasos recursos. Este año vamos a beneficiar a niños ubicados en Soacha, Cundinamarca. ¿Conoces Soacha? Me encanta, y me encanta Soacha, y me encanta beneficiar niños, y me encanta que me beneficies, porque veo que vienes hecha una mamacita. ¿Qué tal si nos beneficias, Belki? ¿Con qué te beneficias? A ver, ¿qué quieres? Quisiera ver el disfraz de Mamá Noel completo. ¿Se puede? Yo creo que se puede, señor director. Y así entusiasmamos más a los televidentes para que me donen un regalo. Hágale, mami, yo veo, yo veo esto. A ver, te voy a hacer el desfile, la vueltica por todo el set, con mi capa, porque eso es un disfraz moderno, tú ya sabes. Mamá Noel, vuela. Mamá Noel, ¿qué regalo me tienes a mí para este año? Muchos regalos, vamos a ti. A mí, a mí. ¿Te gusta el brownie? A mí me encanta el brownie, me encanta el chocolate. No me digas esto que me da tembladera. Me encanta, es que en Navidad se comen muchas cosas. Sosténme, sosténme, sosténme. A ver, antes que le dé el patatús. Es que te pregunto, porque también vendemos productos deliciosos con Nutella, con brownie. ¡Ay, qué rico! Vamos a ayudar mucho. Sí, me gusta. Claro que sí. Oye, Belky, la última vez que posaste para una revista, ¿cuándo fue? Hace un mes, hay una revista que se llama Tres Deseos, y posee al estilo, inspirada en esta heroína maravillosa mexicana. ¿Adivina cuál fue? ¿Cuál? Una heroína, hoy que estamos hablando de mujeres. ¡Frida! ¡Frida, mami! Claro, imagínate, yo, una mujer afrodescendiente de piel oscura como Frida Kahlo, sin mucha ropa aquí adelante. Oye, te voy a hacer una pregunta seria en este tema que me preocupa. ¿Cuál? ¿Hay racismo en Colombia, Belky? En Colombia siempre va a existir la discriminación, mientras que la educación no se fortalezca en valores. No, no, no. No puede ser posible eso. Sí, todavía hay discriminación, pero cada vez somos más, tú, yo, los televidentes de City TV, de estar con las estrellas, que nos preocupamos para enviar un mensaje positivo, de respeto y de equidad a toda la población, porque para ayudar a los demás, el alma no tiene color.